¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un tenor azul canta o turno da pasión Cando cae único e inocente Un tenor azul canta o turno da pasión Cando cae único e inocente Sobre o fondo egipcio Atesta la de hada de perfil Sobre o fondo egipcio Atesta la de hada de perfil Y no te da mal plano Está incluso lo veja y color creo Sí A ver Si A ver 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 Gracias.